En el tren que se alejó, a mi amor que me dejó Que de mí se hacen parados, sin una luz En mi mente siempre está, el recuerdo de aquel tren Que alejó mi vienas millas, mi querido Aún recuerdo aquel aire en que solo me quedé Cuando vi que te alejabas en el tren Hacia ti quise correr, hacia ti quise gritar Pero apenas pude el auto contener No podía imaginar que te fuiste sin pensar Y no solo que quedaba sin tu amor Siempre, siempre oiré decir el mar De ese tren que se llevó A quinientas millas lejos Sí, a mi amor No podía imaginar que te fuiste sin pensar De lo solo que quedaba sin tu amor Siempre, siempre oiré decir el mar De ese tren que se llevó A quinientas millas lejos A quinientas millas lejos A mi amor A quinientas millas lejos A quinientas millas lejos A quinientas millas lejos A quinientas millas lejos